Más de 400 víctimas humanas, un felino dispuesto a todo para alcanzar el éxito en la caza. Rastro de destrucción dejado por una tigresa que parecía ser más inteligente de lo normal. Miedo y terror por parte de los aldeanos, que se veían obligados a encerrarse en sus casas por días. Siete años de persecución y un final lleno de remordimiento profundo. Este es Borgnario y hoy vas a conocer la historia real de la tigresa de Champaguar, que cobró la vida de aproximadamente 436 personas y cuya historia fue registrada en un libro. Así que da clic en el botón de me gusta y considera suscribirte a nuestro canal. Deja tu like y vamos a la historia. 1900, Himalaya, oeste de Nepal. En una aldea rural a los pies del Himalaya, un peligro emergió de las montañas. Un animal comenzó a rondar la aldea. Su movimiento nocturno era escuchado por los aldeanos y el ganado empezó a ser devorado noche tras noche. Los aldeanos sospecharon de un leopardo de las nieves, pero a medida que los ataques continuaban, se dieron cuenta de que era demasiada carne para que un solo leopardo la consumiera. Fue entonces cuando sospecharon de un tigre, y la sospecha se confirmó cuando a plena luz del día, una tigresa fue vista abatiendo una de las cabras. Con la sospecha confirmada era hora de actuar. Las armas que la población poseía eran básicamente machetes y lanzas, y con ellas algunos hombres de la aldea fueron a enfrentar al animal que estaba devorando sus cabras. Y fue en este enfrentamiento que se cobró la primera víctima humana. A plena luz del día, justo en las proximidades de la aldea. Al probar la carne humana y darse cuenta de que cazar a un humano era mucho más fácil que a cualquier otro animal, la tigresa cambió su foco y comenzó a atacar, de forma rutinaria, a las personas de la aldea. En pocos meses, decenas de víctimas mortales se contabilizaron, hasta el punto en que todas las familias de la aldea habían perdido al menos a un miembro por culpa de la tigresa. El miedo era alarmante entre ellos y en muchas ocasiones ese pueblo contactó a las autoridades de las ciudades cercanas. 24 meses después de los primeros ataques, el gobierno de Nepal envió una pequeña comisión del ejército hasta la aldeana con el fin de cazar a la tigresa. El movimiento de los hombres por la montaña hizo que la tigresa descendiera por el río Sarda, que hace frontera con la India, cambiando de territorio. Pero el terror se mudó con ella. El cambio de hábitat hizo que la tigresa volviera a sus viejos hábitos de cazar animales, hasta que encontró su primera aldea repleta de humanos. En esa región no había solo una, sino muchas aldeas que vivían de la cría de cabras y de pequeñas plantaciones. La tigresa fue guiada por las cabras, que eran soltadas para pastar, hasta las aldeas. Y todo recuerdo sobre la carne humana fue reavivado en su interior. Primero observó. Durante días la tigresa caminó de aldea en aldea y observó el estilo de vida de los aldeanos. Después, sin esconderse, la tigresa empezó a cazar humanos. Iba de aldea en aldea haciendo sus víctimas. Durante el día, sin miedo a algún tipo de represalia. Las cabras ya no la satisfacían, lo que deseaba era tener humanos entre sus dientes. Entre sus víctimas, la mayoría eran mujeres y niños, ya que eran ellos los encargados de buscar leña y recolectar frutos. Eran una presa fácil para llenar el estómago de un gran depredador, y la tigresa entendió esto rápidamente. Los ataques aumentaban cada mes, a medida que la tigresa ganaba confianza. Parecía que había mapeado toda la región, variando la frecuencia y la ubicación de sus ataques. Burlando a los cazadores locales, y muchas veces devorándolos, ya que no poseían armas de fuego, sino solo armamento artesanal. La tigresa se conoció como la tigresa de Champaguat, que correspondía a toda la región que atacaba. Pero entre los habitantes locales su nombre era otro, algunos la llamaban la reina, deslumbrados por la imponencia de la fiera. Otros, la llamaban demonio y sufrían con el miedo constante de convertirse en la próxima víctima. Cazadores británicos que se enteraron de lo que estaba ocurriendo, iban hasta el lugar para intentar jactarse, en caso de abatir a la tigresa. Sin embargo, todos ellos fracasaron. Por conocer muy bien la región, la tigresa atacaba y después caminaba a unos 32 km distribuyendo su rastro y confundiendo a los cazadores, mostrando que no era simplemente un animal fuerte sino también altamente inteligente. Ahora era oficial, la región de Champaguat tenía una famosa devoradora de hombres que nadie conseguía cazar y muchos ni siquiera intentaban seguir su rastro. Y estos ataques se prolongaron por años. Hasta que en 1907, el hambre de la tigresa pareció aumentar y los ataques también. Ya no había un espacio de 4 a 7 días entre un ataque y otro. Era como si el felino hubiera enloquecido, pues muchas víctimas empezaron a ser abatidas y abandonadas, sin que la tigresa las devorara. Hasta que los ataques comenzaron a concentrarse en el distrito de Kumaon, una pequeña villa india. Durante una semana, los ataques fueron diarios, haciendo que los residentes se encerraran durante 5 días en sus casas, sin salir para nada. Hasta que la tigresa se fue. Durante esos días, era posible oírla rugir furiosa alrededor de las casas, muchas veces intentaba entrar en las viviendas arañando las puertas. Después de 5 días, desistió y fue en busca de comida en otra aldea, y por supuesto, hizo más víctimas. Con el tiempo, las personas que trabajaban en el campo empezaron a estar alerta, y notaron que la tigresa parecía creer que realmente estaba reinando en todo lugar, pues después de un ataque, rugía muy alto, como una celebración. Cada vez que se oía un rugido en medio del bosque, era porque la tigresa había arrastrado a su presa allí y estaba alimentándose. Fue entonces cuando el cazador Jem Corbett, llegó a la región. Era un cazador experimentado y había oído rumores de la leyenda que se extendía desde casi 7 años atrás. Jem, era famoso por cazar leopardos y por ser capaz de rastrear a los animales rápidamente, y no fue diferente con la tigresa. El mismo día de la llegada de Jem, Ram Kedabi, una joven de 16 años, desapareció mientras recogía leña, dejando un rastro de sangre. Jem siguió el rastro y encontró el cuerpo de la joven que había sido violentamente atacado. Se dio cuenta de que algo lo observaba, y al darse la vuelta, la tigresa saltó sobre él. Asustado, Jem disparó dos veces, pero no acertó y la tigresa huyó una vez más. Jem comprendió la magnitud del peligro después de casi perder la vida y organizó una estrategia con 300 hombres, todos de la aldea, armando a algunos de ellos para acercar el perímetro y hacer que la tigresa se moviera hasta el lugar donde Jem la estaría esperando. Alrededor del mediodía, la reina, como era conocida, quedó en la mira de Jem y fue abatida. Tras esta experiencia, la vida de Jem Corbett tuvo dos grandes revoluciones. La primera fue que, de ser un cazador, Jem pasó a ser un investigador y escritor. Pues fue tras todas las víctimas que la demoníaca reina había hecho, llegó a la conclusión de que al menos 436 víctimas habían perdido la vida por un ataque de la tigresa. 200 de ellas solo en la aldea de Nepal. Su vida se resumió en las cacerías y registros de todas ellas, y luego los relatos se convirtieron en libros. Sin embargo, una segunda revolución estaba por llegar en la vida de Jem. El tiempo pasó y la vejez llegó para el ejemplar cazador, y con ella, muchas reflexiones. Jem contó en su último libro que, históricamente, a partir de los años 1857 los colonos británicos incentivaron el desarme de toda la población de la India, incluyendo las pequeñas aldeas que vivían en áreas cercanas a los bosques. La expansión humana comenzó a toda marcha y el hábitat de leopardos y tigres comenzó a ser invadido. Como resultado, estos animales avanzaron hacia las aldeas alimentándose de seres humanos que eran, con toda certeza, presas muy fáciles de conquistar. Con esto, reflexionó que se arrepentía profundamente de haber abatido a todos estos animales y atribuyó gran parte de la culpa del ataque de los comedores de hombres al gobierno de la época. Hoy estos animales están amenazados de extinción y muchas investigaciones indican que puede estar relacionado con el alto número de caza legal durante los años 1900. No te vayas de este video sin dejar tu like y considera suscribirte a este canal. Gracias por ver, me voy.